Nombran al doctor Alejandro González Cusi, nuevo comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica del municipio de Colima. En sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Colima, Leóncio Morán Sánchez e integrantes del Cabildo, tomaron protesta al nuevo comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica del municipio de Colima. Alejandro González fue propuesto debido a su amplio conocimiento en la materia, según lo expresó el alcalde. Es abogado de la Universidad Panamericana con maestrías en Derecho Público y Gestión Pública aplicada por la Universidad de Navarra, España y el Tecnológico de Monterrey, doctor en Derecho por el CONACYT. Es además profesor de Derecho Constitucional, Administrativo, Teoría del Estado y Derechos Humanos. Profesionalmente se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado. En el municipio de Morelia participó en la implementación del Modelo Integral de Seguridad y Justicia Cívica consolidándolo como modelo nacional. Por último, el alcalde Leóncio Morán agradeció al coronel Barreda, predecesor de Alejandro González, por la confianza brindada a su persona. Archivo digital.